Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video de su canal Lili Grochet y seguimos en la continuación de nuestro Santa Claus. Ya tenemos en el primer video la cabecita, en el segundo video hicimos las piernitas y los bracitos. Y en este nuevo video vamos a estar haciendo, vamos a unir los piernitas y vamos a empezar a hacer el cuerpo. Entonces, para unir estas piernitas las vamos a poner así, por la parte de atrás. Y como esta, vamos a empezar en esta. Vamos a estar aquí agarrando la mitad. Aquí por la mitad, entonces más o menos, yo creo que aquí. Y aquí vamos a estar colocando nuestro hilo. Y hacemos una cadena. Con esa cadena vamos a estar uniendo las piernitas. Y nos vamos para la otra, hacia la mitad y... Hacemos... Hacemos... Un punto. Espérenme, espérenme que me quedo muy flojo. Otra vez por la mitad y hacemos... Un punto. Y ese punto es el que vamos a empezar a estar marcando. Porque aquí es donde vamos a empezar a contar la vuelta número uno del cuerpo. Entonces, para la vuelta uno vamos a estar haciendo nuestros 20 puntos de toda la piernita. Aquí tenemos el primero. Un punto. Un punto. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y con mucho cuidado. Ocho. Ocho. Seis. Seis. Porque me agarro el relleno. Voy a ir escondiendo esta hebra. Nueve. Diez. Once. Y doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciséis. Ocho. Diecinueve. Y veinte. Vayan contando para que vean que les va saliendo. Van haciendo todos los puntos. Entonces, aquí en la cadenita. Con mucho cuidado. Vamos a hacer un punto en la cadena. Para pasarnos. A la siguiente piernita. Con mucho cuidado porque aquí está. El. Marcador. Entonces, aquí hacemos. Bien. Un punto. Entonces, ahora ya vamos a hacer los otros veinte de la otra piernita. Y por este lado de la cadena hacemos otro punto. Que en total serían. Nos van a quedar veinte puntos. Y veinte puntos son cuarenta. Un punto de este lado y otro punto de este lado. Tienen que tener cuarenta y dos puntos. Bueno, miren. Así ya me quedo. Unidas las piernitas. Entonces, le digo por atrás. Para que por atrás sea donde. Donde esté. Cambiemos. Casi no. Aquí no cambia mucho de color. No importa que le quede por un lado o por aquí enfrente. Pero mejor por atrás. Bueno, entonces para la vuelta número dos del cuerpo. Vamos a estar haciendo veinte puntos y un aumento. Entonces, aquí el. Primero y que empiezo a marcar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Espérame. Uno, dos, tres. Es que se me sale ahí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 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 Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Y veinte. En el que sigue hago un aumento. Así voy a volver a repetir otros veinte puntos. Y hago otro aumento. Y al final de esta vuelta tienen que tener cuarenta y cuatro puntos. Y la vuelta número tres vamos a estar haciendo los mismos cuarenta y cuatro puntos y regreso. Entonces para mi vuelta número cuatro de el cuerpo vamos a estar volviendo a hacer los cuarenta y cuatro puntos, punto sobre punto, pero agarrando la pura hebra de atrás. De esta manera. Así voy a volver a hacer los cuarenta y cuatro puntos agarrando la pura hebra de atrás. Así me voy a ir toda esta vuelta y ahorita regreso. Vean, así nos quedó, porque aquí le vamos a poner un blanquito aquí, bueno, pero así ya está el último. Bueno, entonces vuelta número cinco, seis y siete, que son tres vueltas, voy a volver a estar haciendo los cuarenta y cuatro puntos por tres vueltas, pero ya ahora sí agarrando nuestro punto normal. Entonces así voy a estar trabajando por tres vueltas y regreso. Aquí yo ya di mis tres vueltas, vean. Ahora para la vuelta número ocho. Voy a hacer veinte puntos y una disminución por dos veces. Ya vamos a ir empezando a disminuir. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y veinte. Y aquí hago mi disminución. Así voy a repetir una vez más, veinte puntos, una disminución. Y al final tengo que tener cuarenta y dos puntos. Para mi vuelta número nueve, voy a estar haciendo cinco puntos y una disminución por toda mi vuelta. Entonces tengo uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y aquí hago mi disminución. Así voy a ir trabajando por toda esta vuelta, cinco puntos, una disminución. El final de mi vuelta tengo que tener treinta y seis puntos. Y la vuelta número diez repite los mismos treinta y seis puntos, punto sobre punto. Para mi vuelta número once, ahora voy a estar haciendo cuatro puntos y una disminución. Por toda mi vuelta, entonces tengo uno, dos, tres, y cuatro. Aquí hago mi disminución. Así voy a ir dando toda la vuelta, cuatro puntos, una disminución. Y al final de mi vuelta tengo que tener treinta puntos. Y la vuelta número doce, hago mis mismos treinta puntos. Miren, yo ya rellené un poquito, no mucho porque luego me estorba el relleno. Para la vuelta número treinta, voy a hacer tres puntos y una disminución por toda mi vuelta. Tengo uno, dos, y tres. Disminución. Así voy a ir dando toda esta vuelta, tres puntos, una disminución. Y al final de mi vuelta tengo que tener veinticuatro puntos. Bueno, entonces para mi vuelta número catorce y mi última vuelta. De disminuciones, entonces sería dos puntos y una disminución. Por toda la vuelta tengo uno y dos. Aquí me toca mi disminución. Y así voy a ir repitiendo toda la vuelta, dos puntos, una disminución. Al final de mi vuelta tengo que tener dieciocho puntos. Y para mi vuelta número quince, hago un punto por cada punto, los dieciocho puntos. Y al final corto mi hebra y hemos terminado el cuerpo. Entonces voy a ir una vuelta más para terminar mi cuerpo y ahorita regreso. Miren, yo ya corté aquí mi hebra. No la dejé, porque acuérdense que yo dejé aquí en la cabecita. Entonces ahora en este pedacito que les dije, agarrando la pura hebrita de atrás, ahí vamos a estar trabajando con color blanco. Entonces vamos a poner nuestro muñequito así, de esta forma. Y vamos a estar agarrando. Y vamos a estar trabajando punto sobre punto. por esas hebritas con el color blanco mucho cuidado porque como ya está rellenito ya nos cuesta trabajo de esta manera entonces voy a ir trabajando por toda la vuelta y ahorita regreso para que vean cómo se ve bueno miren así ya me quedo ya me quedo yo me quedo todo ahora lo que voy a hacer es lo voy a estar rellenando muy muy bien y lo voy a estar colocando su cabecita y luego también le voy a estar colocando aquí a los lados sus bracitos para ya luego a empezar a hacerle su gorrito y todo lo demás entonces ahorita le voy a colocar su cabecita y te regreso para que vayan viendo cómo nos va quedando bueno mi linda si ya le cosí todos sus sus piezas la cabecita las manitas y así ya nos ha quedado bueno entonces es todo por este vídeo las espero en el próximo vídeo que le vamos a hacer su gorrito y su barba para terminar a nuestros santacros entonces que tengan bonito día las veo en el próximo vídeo bye